Partida número 8 Ahora las expectativas estaban puestas en Magnus Carlsen con piezas blancas Si iba a jugar peón rey, si iba a jugar peón dama Si iba a salir con todo después de haber neutralizado las dos blancas de Kariakin Última partida, digamos, del segundo tercio del match A partir de acá van a quedar las últimas cuatro O sea, el restante tercer tercio, para decirlo de alguna manera Y bueno, uno decía, saldrá Carlsen con todo, seguirá jugando muy tranquilo Y bueno, primero que nada, Carlsen elige, como ya eligieron en algunas ocasiones peón dama Caballo F6, caballo F3 de 5, jugada número 3, E3 Esto va a llevar un sistema Zuckertor, que también yo lo denominaría variante Rubinstein Cuando se haga el fianchetto con B3 Y la verdad, nadie puede decir que este sistema sea malo Pero realmente parece poco para una partida de campeonato mundial Alguna vez lo aplicó con suceso Basil Smirlo En alguno de sus matches en la década del 80 con Rible Pero realmente no sacó mucho Y Keres alguna vez lo jugaba también Pero vuelvo a insistir con lo que ya veníamos diciendo Cuando un jugador del talento de Carlsen, de su velo, de su hegemonía como número uno Uno podría esperar otro tipo de repertorio, de otra envergadura Sobre todo para aprovechar las condiciones que él mismo tiene Porque Carlsen no es un negado para la táctica Bueno, yo diría que más que negado Está ampliamente capacitado para jugar cualquier tipo de posiciones Y para mí con piezas blancas debería meterle más presión A Kariakin, que está haciendo muy bien su papel De jugar con lo justo y esperar su oportunidad E6, alfil de 3, C5, B3 También se puede jugar C3, que sería el sistema call como una semislava invertida Perdón, acá alfil E7, enroque, enroque, alfil B2 B6, acá ya tenemos el sistema Rubinstein con blancas Y D por C5 es una jugada que obviamente no está mal Pero que demuestra que el blanco está jugando a poco la apertura Jugadas más usuales en esta posición son Caballo B2, A3 Podría ser Dama E2 Esperando a ver qué hace el negro con su caballo Pero D por C5, alfil por C5, caballo B2 Alfil B7, Dama E2, caballo B7, C4 D por C4, caballo por C4 Y fíjense que es una posición estructuralmente No las piezas, pero sí los peones Simétrica Donde el blanco le ha pasado por alto a su oportunidad de jugar primero Es como que si el blanco fuera un jugador de tenis Diríamos el número uno del mundo en vez de sacar de arriba Saca de abajo Qué raro, ¿no? Que no aproveche al máximo su potencial Porque por algo es el número uno del mundo, ¿no? Y hace unos cuantos años O sea que no es casualidad ni una circunstancia Pero acá el negro tiene una posición cómoda ¿No? Ha sorteado los problemas de apertura A3 Con idea de B4 A5 El hueco en B5 no parece grave Caballo D4 Torre F de 8 Torre F de 1 Torre AC8 Todos ponen sus torres en el centro Y el negro tiene que darle lugar a su torre Caballo F8 Dama E1 Es una jugada defensiva Pero que en cierta medida quiere reagrupar las piezas Y ver si puede cambiar alfiles en la diagonal de H1 A8 Caballo G6 Alfil F1 Caballo G4 Caballo B5 Y alfil C6 Y acá Magnus juega A4 Si el negro Jugara alfil por B5 Deja unos huecos por blancas Que pueden ser peligrosos Entonces Cariaquin juega alfil D5 Le hacen alfil D4 Alfil por C4 Torre por C4 Y alfil por D4 Torre D por D4 Para mí el blanco acá está un poquito mejor Pero obviamente hay posibilidades de simplificación Y como siempre la estructura de Cariaquin es muy sólida Y entonces cuando la posición de los penes es sólida Cuesta Digamos derribar las barreras Que pone el rival Torre por C4 Y B por C4 Tal vez se podía tomar de alfil Pero seguramente ahí el caballo de G4 Volvía a E5 Con una posición satisfactoria Entonces caballo F6 Yaira E5 no tiene sentido Dama D2 Y Cariaquin decide no cambiar torres Porque si cambia torres se agranda la dama blanca Y el peón de B6 Puede sufrir Este torre B8 es un claro ejemplo de lo que venimos hablando a lo largo del match Si ustedes ven la jugada torre B8 Es una jugada fea Quizás sea preferible cambiar en el sentido visual Aunque yo creo que es una jugada peor Por lo que dije Porque agiganta la movilidad de la dama blanca Pero a Cariaquin no le importa hacer jugadas feas O no Lo que le importa es Lo que le pide la posición Si la posición le dice Tengo que aguantar el peón de B6 Que es la media habilidad Pongo la torre pasiva y me la aguanto O sea No es digamos de una brillantez Para lo que estos dos jugadores pueden dar Y el nivel que tienen Pero No es de brillantez Pero si es sensato El juega la posición La posición le pide defender el peón Lo defiende y punto O sea Es como un soldado Obediente a los mandos de sus generales El hace lo que le piden sus superiores Torre B8 G3 Caballo E5 Alfil G2 H6 F4 Cárcel empieza a buscar Caballo E7 Caballo A7 para caballo C6 Dama A3 Caballo C6 Y H3 Magnus Va a entregar el peón de A4 Entonces Le juegan caballo C5 Rey H2 Caballo por A4 Y torre D8 Pese a que la posición parece Peligrosa para el negro Todavía la dama de A3 defiende en F8 Y Los peligros que pueden surgir Obviamente que hay que tratar de Controlarlos pero Verdaderamente la posición podría considerarse Cercana A A la igualdad Entonces El negro se da otro aire Dama D4 Rey G7 Otra jugada fea ¿No? Pon el rey en la diagonal de la dama Pero Jugada necesaria Entonces Es como Fíjense Si quieren una figura Este Nuevamente Del ejército ¿No? Es como decir cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Firme, firme O sea Cariaquín hace Lo que le pide la posición Sin importar si queda bien o queda mal Es cómodo o no es cómodo Se atiene a la posición Y Magnus con C5 Arriesga Bastante Considerando Bueno Que el negro no puede jugar cómodo Dama por C5 Por Dama por A4 Perdiendo el caballo Entonces Torre por D8 Caballo por D8 Si tomo de dama Y sí Que me comen Fácil en C5 Caballo por C5 Y dama D6 Y la verdad que el C5 de Cárcen Es muy amenazante Pero acá Cariaquín tiene una jugada Que yo creo le da una ventaja muy buena Que es dama A4 Dama A4 Proyecta dama D7 Y para mí ahí el blanco Es el que tiene que jugar para el empate Porque El peón de A5 Va a ser muy peligroso No nos olvidemos de este peón Porque va a tener un protagonismo central En la partida Increíblemente Yo creo que acá jugada 37 de las negras Es el primer gran desliz táctico Que le veo a Cariaquín en todo el match Podríamos decir en la quinta partida Que tenía Torre H8 Tras la jugada 40 Y hubiera tenido un ataque muy importante Difícil de repeler También se puede considerar un desliz táctico Y aparte ahí había pasado la 40 Tenía más tiempo Pero en este caso Había puro de tiempo Pero digo este desliz táctico Es importante Porque acá se come un recurso que es caballo por E6 Jaque No puedo tomar de caballo Porque el caballo está sobrecargado a la defensa de la dama de D3 Ahí está el grave error Entonces tengo que tomar Indefectiblemente De peón Dama E7 Rey G8 Y dama por F6 Y ahora El negro todavía tiene una posición aceptable Pero se complicó la vida Entonces A4 E4 Si caballo por E4 Dama por G6 es ganadora Dama D7 única y buena Dama por G6 Dama G7 Y ahora Si dama E8 Rey H7 Y todavía las cosas no son sencillas También se puede dama F8 Aunque hay dama G6 Podría intentar una repetición Entonces Dama E8 Dama F8 Y dama C6 Juega a cárcel Ya dama G6 También caría quien tenía Rey H8 A consideración Y no hay más jaques Entonces En esta posición Cambia el escenario El blanco tiene que jugar activo Porque el peón A se le va Y el negro tiene que tratar de valorizar el peón A Pero cuidado con su rey Que está abierto Tiene las defensas quebradas Dama D8 Muy buena jugada F5 Este es un momento polémico Algunos recomiendan E5 Yo la verdad Creo que F5 es una buena jugada Porque intenta abrir el rey El negro no puede pasar E5 Porque le hacen dama G6 Jaque y F6 Y puede caer en problemas irresolubles Entonces juega A3 F por E6 Y rey G7 es una jugada que Yo no sé si todos ponderaron Pero para mí es signo de admiración Porque sale de cualquier tema De que le hagan E7 Y a dama por E7 Dama 8 jaque Que ahora no es Porque el rey está en G7 Y dama por A3 O sea Salva por completo el recurso De que le coman el peón A El rey se pone en negras Mientras el rival tiene un pobre alfil de blancas Y el blanco no tiene jaques Me parece una jugada brillante Rey G7 A mí por lo menos Muy importante Más allá de que no parezca Ser la decisividad de la posición Una gran jugada Y acá Magnus empieza a perder el control En la jugada número 47 Probablemente Magnus tiene que sacar la dama Por ejemplo Dama B5 Para empezar a venir a acercarse al peón A ver si lo puede comer E5 también podría ser interesante Pero no hay que cerrar la diagonal Porque la diagonal A1H8 Es la que me puede permitir Dar un jaque En C3 o B2 Y comer el peón A Que es el grave problema De las blancas Y yo creo que con dama B5 El blanco Tiene una posición difícil Pero que se puede Llegar a sostener Claro que en la práctica Los módulos dan mínima ventaja negra Pero si el negro Con rey G7 Soluciona los problemas del rey Es mucho más fácil Jugar con negras Que con blancas Porque el blanco Está sin alfil La dama tiene que hacer Todo sola Y el negro En cuanto logra avanzar El peón Pone al blanco De espada Digamos Entre la espada Y la pared Carson eligió E7 Que tampoco está mal Aunque no sea la mejor Dama por E7 Dama por B6 Y caballo de E3 Es otra gran jugada Notense El tema del rey G7 No hay dama G6 Jaque Entonces dama A5 Probablemente esta jugada Este mal Porque va a facilitar La próxima jugada Del negro Que es muy fuerte Era mejor jugada Dama A6 Tocando el caballo De E3 Una mejor jugada Dama A5 Es mala Porque Dama C5 Es muy fuerte Ofrece el cambio de damas Imposible aceptarlo Con blancas Porque el peón corona No hay jaque en A7 Y la dama negra Se posiciona ahora En C5 No solo para defender El jaque en A7 Sino para empezar Un contragolpe Creo que dama A5 Es el principio del fin Aunque todavía El blanco Tiene para sostener La posición Pero ya acá Es como que Empieza El principio Del hundimiento Del barco Dama A6 Tocando el caballo Caballo E5 El negro logró Poner bien el caballo Y mejorar la dama Dama A5 Facilitó Todo lo del negro Dama A6 Para evitar Obviamente A2 Que ya de por sí Lo evitaba H5 Y yo no creo Que el negro Amenace H4 Acá el blanco Podía esperar Inclusive Con jugadas Como dama A6 Pero acá viene El momento inesperado Y la colgada De Cárce Su posición Es difícil Intentó ganar Y ahora Puede perder Y también En esta batalla De nervios Cárce Demuestra Que pese a ser Un genio También es humano Y Acá Hace una jugada Conceptual Que es un error Tremendo Que es H4 H4 Deja un agujero De ozono En la casilla G4 Y Sumado eso A que la dama negra En C5 Dijimos que estaba ideal Eso va a provocar Una situación De red de mate Que Cariakín Al toque Va A aprovechar Así como Dijimos que Dama D3 En la movida 37 Fue el peor Error táctico De las negras En este match Lo que va a hacer Ahora el negro Ha sido su mejor Acierto Y en general Salvo Aquel yerro Cariakín Ha estado muy atento A las posibilidades Tácticas Y fallando Muy poco Y estar Concreto Decidido Y preciso En la parte táctica Es un valor Fundamental Para cualquier Torneo Y sobre todo Para cualquier Match Donde uno Se ve las caras En este caso 12 veces seguidas Frente al mismo Adversario Y acá Cariakín Sin dudarlo Juega Jugada número 52 A2 Que es un Mazazo Por supuesto Que amenaza La coronación Con A1 Y frente a Dama Por A2 Surge Caballo G4 Jaque Si el rey Va a H1 Dama C1 Lleva el mate Y si el rey Va a H3 Viene Dama G1 Amenazando Caballo F2 Mate Amenazando Dama H2 Mate En verdad Caballo F2 El blanco Puede entregar La dama Por un caballo Pero esa posición Es muy fácilmente Perdida Y frente a Dama G1 El blanco Le queda Como a veces Le digo a mis alumnos El jaque Del honor Con Dama B2 Jaque Y tras Dama B2 Jaque El negro Juega Rey G6 Y el único Jaque Que tendría El blanco Sería En B6 Pero está La dama En G1 Controlándolo Con lo cual El blanco No tiene Más jaques Ahí se nota El pobre Papel Del alfil En G2 Y El mate O la pérdida De la dama Es totalmente Inevitable Por lo tanto Magnus Ni siquiera Jugó Dama Por A2 Sino Que Decidió Abandonar Fíjense Que Si el blanco Hiciera Dama 6 También el negro Podría jugar Dama 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 F2 Y Ante cualquier Jugada Del blanco El negro Podría Ser También Dama D4 Y Amenazar A1 Y forzar A dama Por A2 Y ahí Nuevamente Entrar En la secuencia De caballos G4 G4 Y Lama G1 Sin lugar a dudas Una situación Inesperada No es que uno Dijera Carson No puede perder Pero se esperaba Más que gane Que que pierda Sobre todo Con blancas Y no un desenlace Abrupto En una partida Donde Jugó una apertura Muy pálida Pero después Fue en búsqueda De la victoria Y tanto Fue en búsqueda De la victoria Que hasta el rival Se defendió Y sacó pecho Para jugar a ganar Y consiguió La victoria Producto De Las dudas De Magnus A la hora De defenderse Pero yo creo En este caso Eh Le anotaría Un punto A favor De Cariakin Más allá Del tanteador Obviamente Que sería Que el negro Hizo todas las mejores Rey g7 Es una jugada Brillante Dama c5 Es otra Bueno A2 Es el corolario De un juego Muy preciso Muy técnico Y con mucha táctica Que Cariakin Eh Realmente tuvo Tras equivocarse En la jugada 37 Y permitir Caballo por e6 Su juego Posterior Fue Intachable No se equivocó En una Y esa Perfección Fue la que Finalmente Lo llevó a la victoria En definitiva Creo que Acá empezó El match Nos quedan Cuatro partidas Por delante Vamos a ver Que pasa Ahora Si Cariakin Busca ganar Con blancas O simplemente Congelar Y que sea Magnus El que tenga Que empezar A jugar Sicilianas O Brunfeld O India Algo distinto Pero creo Que nos quedan Cuatro partidas Emocionantes Que nos debían Estos dos grandes Muchachos Que juegan Demasiado bien Al ajedrez Ojalá No nos equivoquemos Y espero Que este video Resumen Les haya gustado Como siempre Quien les habla Alejo de Doviti Maestro Internacional De Buenos Aires Argentina Junto a mi gran amigo Juan Cruz Sánchez De Laico Les mandamos un abrazo Grande Esperamos sus comentarios Y nos encontramos En el próximo video Resumen De este match Que deberíamos decir Apasionante Y que creo Que a partir de ahora Si Lo vamos a poder decir Con propiedad Hasta la próxima